Vamos a hablar de precio, en concreto de neuroprecio. Recordamos, neuromarketing es el resultado de neurocientificar el marketing, neuromarketing mix es el resultado de neurocientificar el precio. Porque es evidente que la neurociencia lo cambia todo, ya lo hemos repetido y el precio también. Pero atención, de nuevo, no se trata de tirar a la basura lo que hemos hecho anteriormente con las estrategias de precios y cómo poníamos precios. La neurociencia nos permite enriquecer lo que hacíamos más, hacerlo con más fundamento, nos ilumina más y mejor la toma de decisiones sobre esta variable clave del marketing mix, como es el precio. En el plan de marketing anterior se establecía una estrategia de precio, se fijaban unos objetivos y a partir de ese momento se realizaba un control y seguimiento. Con el marketing de experiencias dábamos un paso y gestionábamos el precio dentro de lo que eran los módulos experienciales estratégicos. Se hacía investigación tradicional cuantitativa y cualitativa y esa era la forma de trabajar. Lo que ocurre ahora con la neurociencia, en este caso con el neuroprecio, de nuevo es que el objetivo es la generación de sustancias en el cerebro y la activación de áreas concretas cerebrales. Y todo esto ahora se comprueba, como ya hemos dicho, en producto con la investigación neurocientífica. De nuevo este es el gran cambio. Ahora sabemos muchas cosas que nos ayudan a gestionar el precio de una forma más precisa. Vamos a ver unas cuantas que nos parecen interesantes y que ilustran lo que la neurociencia nos dice. 1. ¿El precio es una percepción? Oh sorpresa, una percepción. Ya lo sabíamos, todo es una percepción. Tiene un fuerte componente simbólico. El precio afecta a la experiencia que produce el consumo del producto. Ejemplo, los vinos caros saben mejor, tienen experiencias mejores que los vinos baratos, aunque la calidad sea igual. El efecto placebo es otro gran ejemplo de lo que significa la experiencia en el precio. Una cosa cara funciona más y mejor que una cosa barata. Comprar algo, el segundo efecto, implica una activación del centro de la pena. Comprar algo implica un esfuerzo y el cerebro tiene aversión a esa pérdida. Tiene aversión a pagar el precio, a lo que hay que hacer para conseguir eso. Por lo tanto, el punto de vista de marketing es fundamental. El mensaje es mínima pena, máximas ventas. La tercera reflexión es la importancia de la percepción de la justicia o de lo razonable en el precio. Un precio injusto, un precio razonable genera reacciones negativas y caída en ventas. Los consumidores tenemos ciertas ideas sobre lo que es justo pagar por los bienes y servicios que compramos. Por lo tanto, no solamente estamos hablando el tema racionalmente, sino que hay una implicación fuerte en lo que implica justicia y precio razonable. Siguiente reflexión. El mundo social y el mundo del mercado trabajan de una forma diferente. A mí me puede llamar un amigo a pintar, ayudarle a pintar su habitación, su piso y como estoy en el mundo social, eso yo lo hago gratis. Pero si estoy en el mundo del mercado, pues evidentemente tendrá que pagarme X euros o X dólares o X cantidades la hora. Una misma cosa exijo dinero, exijo remuneración en el mercado y esa misma cosa para mis amigos, que es lo social, lo hago gratis. Por lo tanto, tenemos que saber en qué mundo estamos a la hora de poner precio. Como quinta reflexión, merece la pena tratar de que la pena, valga la redundancia, sea mínima. Tenemos que usar distractores para minimizar esa pena. Por ejemplo, agrupando productos, agrupando ítems, para que el precio se confunda en esa agrupación. Por lo tanto, es mucho mejor el todo incluido. Haciendo, como hemos repetido, que el precio sea justo y razonable. Pagando con tarjeta de crédito, lo que genera un efecto de gratuidad porque no vemos el dinero. Actuaciones de tranquilización, que el propio vendedor nos dice es una gran compra, esto va a funcionar muy bien, usted va a ser muy feliz. Música en la caja, sonidos, ambiente, olores, gestión del tiempo, para que el tiempo que estamos pagando, en la caja es el mayor momento de pena, se nos haga más corto con una pantalla de televisión, etc. Gestionar el momento de dar el precio. Dar especial importancia a los momentos de la verdad relacionados con el precio, el pago. Doblar bien la ropa, empaquetar bien las cosas, como si fuera algo extraordinariamente valioso. Decir vale, mejor que cuesta. Este producto cuesta. No, es mucho mejor que este producto vale. El lenguaje no es neutro, ¿no? Evitar relaciones, representaciones, colores que tengan que ver con el dinero, ya que todo lo que tiene que ver con el dinero aumenta la conducta egoísta, evidentemente, evita la colaboración, incluso el precio del dinero al lado de un precio, el símbolo del dinero, pues hace que ese precio sea considerado más alto, ¿no? Por lo tanto, evitar imágenes monetarias, ¿no? El consumidor, además, disfruta más de un producto si ha pagado más por él. Este también es otro efecto importante. Es decir, cuanto más he pagado, cuanto más me ha costado conseguir este producto, cuanto más cola he hecho para conseguir, etc., cuanto más he pagado, por lo tanto, en esfuerzo, en tiempo, más voy a disfrutar, ¿no? Utilizando también productos señuelos, es decir, poniendo productos con precios muy caros alrededor de los precios que queremos que sean los que estén funcionando y el producto que compren, ¿no? Reduciendo, a veces, el surtido o la gama de precios para facilitar la decisión. Este es el famoso ejemplo de que no mucha surtido, ni mucha capacidad de elección, ni muchos precios, al final, lo que hace es que realmente nos confunden y compramos menos. Por lo tanto, facilitando el visionado de los precios y la estructura de precios. Otra reflexión importante es cómo presentamos las opciones. La forma que presentamos las opciones, desde el punto de vista de precio, afectan a las preferencias. Por ejemplo, yo puedo decirle a usted que ha pagado el 90% de la deuda, pero también puedo decirle que falta por pagar 10.000 euros. O que usted debe 10.000 euros. O que tan solo debe el último 10% de la cuenta. Es evidente que cada una de estas tres frases está presentando la misma cantidad de una forma diferente y hace que el precio se vea de una forma totalmente diferente por nuestro cerebro. O el efecto certeza. La gente pondera más los resultados en los que hay certeza que aquellos que son probables. Por ejemplo, yo prefiero ahora 100 euros o 100 dólares en este momento que 500 dólares dentro de dos meses. La conducta económica racional sería que lo lógico sería preferir 500 dólares dentro de dos meses. Pero como eso es una probabilidad y los 100 euros actuales son una certeza, pues quiero mis 100 euros actuales. Otro efecto interesante para gestionar los precios son las cuentas mentales. Las personas somos muy malas haciendo cuentas mentales. Somos muy vagos. Calculamos mal. Además, calculamos de una forma distinta en diferentes apartados. Tenemos como diferentes cajones y hacemos diferentes cuentas en función de lo que estemos hablando. Por ejemplo, no nos pasa nada porque me damos un crédito y nos pidan el 5% de interés cuando ese mismo dinero lo tengo yo en otro banco y me dan solamente el 3%. ¿Por qué? Porque tenemos el cajón de lo que me dan en mis ahorros y el cajón de lo que me dan cuando pido prestado. Y evidentemente hacemos mal esas cuentas mentales. Un efecto muy curioso que es además muy simpático es el efecto posesión. Cuando una persona posee un bien, ya es mío, lo valoro más que antes de tenerlo. Es una tendencia absolutamente irracional. Es una preferencia absolutamente irracional. Se trata de que lo que yo tengo, por el hecho de tenerlo, vale más que antes. Hay un experimento interesante en donde los participantes en un estudio recibieron un billete de lotería o bien 2 euros. El billete de lotería por 2 euros. Y un tiempo después, cada sujeto se le ofreció la oportunidad de cambiar su billete por dinero o viceversa. Muy pocos sujetos eligieron cambiar. Aquellos a los que se les dio el billete de lotería parecía que les gustaba más que a los que se les dio dinero. En definitiva, cada grupo valoraba más el bien que poseía que el que no poseía. Por eso, desde el punto de vista de marketing, muchas veces nosotros tratamos de que los consumidores toquen el producto, lo usen, porque ese tocar y ese usar ya es un efecto de posesión. Y ya a partir de ese momento quiero llevármelo. El efecto relatividad también es muy divertido. Los precios son relativos. Por ejemplo, estamos dispuestos a caminar un kilómetro para ahorrarnos 7 euros en una carpeta que vale 30, pero no queremos caminar ese kilómetro para ahorrarnos 7 euros en una televisión que vale 500 euros. En los dos casos son 7 euros, pero en un caso compara con 30 y en otro caso compara con 500. Luego, evidentemente, la relatividad en el precio es un factor importante a gestionar desde el punto de vista de marketing. Hemos comentado una serie de efectos que no es una relación exhaustiva, pero efectos que la neurociencia nos explica que existen y que nos pueden ayudar para gestionar la gestión de precios. Hay más efectos. Ahora es usted quien tiene que darse cuenta cómo traslada estas enseñanzas a su mundo y a su empresa real. Nen your life, nen your business, nen tu vida, nen tu negocio. Nos vemos en el siguiente módulo. ¡Gracias!